El técnico Juan Antonio Pichi renovó con Arabia Saudita el seleccionador nacional de Arabia Saudita, el hispano-argentino Juan Antonio Pichi, amplió su contrato hasta el final de la Copa Asiática que comienza en enero, anunció este martes la Federación Saudí, que recién cerró su participación en el Mundial con una victoria contra Egipto. Hasta el final de la Copa Asiática seguirá Juan Antonio Pichi Pichi estará en el banquillo saudí, hasta el final de la participación del equipo en la Copa Asiática, que se desarrollará del 5 de enero al 1 de febrero de 2019, comunicó la Federación en una nota. Eliminados de la Copa del Mundo, los saudíes comenzaron la competencia con dos derrotas contra Rusia, 5 a 0, y Uruguay, 1 a 0, pero vencieron a Egipto, 2 a 1, el lunes en la última fecha del Grupo A para acabar terceros de la llave. Juan Antonio Pichi, de 50 años, ha sido el entrenador de Arabia Saudita desde noviembre de 2017, tras su fracaso con la selección de Chile, a la que no logró clasificar al Mundial de Rusia. AFP